La incertidumbre entre los ciudadanos marca la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. En realidad me siento muy desconcertada, me siento muy triste y decepcionada de ese país. Las dos opciones como presidente no me gustan, absolutamente no voy a votar porque no voy a dejar de ejercer mi derecho. Estas elecciones son probablemente una de las más polarizadas en la historia del país. Esto porque los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández representan opciones totalmente diferentes de lo que no dudan en calificar será un cambio. Y aunque prometen reformas radicales en un país que padece de una creciente pobreza, un aumento en los índices de violencia y otros problemas, en la ciudadanía también crece la desconfianza hacia estas figuras políticas. Pues a uno lo mantienen tan confundido de que uno no sabe en realidad qué hacer, porque el uno dice una cosa, el otro otra. Entonces uno se confunde tanto que yo personalmente opté por no votar. Un descontento que podría haberse reflejado en las urnas este domingo. Según la Registraduría Nacional, el pasado 29 de mayo, día de la primera vuelta presidencial, solo el 54,92% de los colombianos habilitados para votar ejercieron su derecho constitucional, situando la abstención en el 45,09%.